Le comento que en el acceso a la ciudad de Tula, sobre la carretera Tula-Jorobas, punto de mayor afluencia vehicular de la región, el presidente Jaime Allende González encabezó el banderazo de arranque del operativo turístico Semana Santa 2015. Con la presencia de cuerpos de rescate, auxilio y vialidad entre los policías, bomberos y personal turístico de Tula de Allende, así como localidades vecinas y estatales, comenzaron las actividades orientadas a garantizar estancias placenteras y seguras a turistas. Y visitantes quienes llegan a la milenaria ciudad en Semana Santa, con motivo de placer o como punto de interconexión con diversos destinos. Ángel Carlos Benítez Olivares, secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, reiteró el compromiso de la corporación para redoblar esfuerzos y en coordinación con las policías locales, la estatal y federal, obtener resultados y disminución en el índice delictivo y de percances viales en la época de azueto. Se dio a conocer que se colocarán estratégicamente tres módulos de información turística en la colonia El Llano Primera Sección, el acceso vehicular a la zona arqueológica y el centro de la ciudad, donde se orientará a vacacionistas acerca de atractivos y servicios de los más de 40 hoteles y 30 restaurantes del municipio.